Y que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Alejandro Número, el instructor Oye, que suene, que suene, que suene Alegría, alegría, sentimiento colombiano Chupa, chupa, que tengo sed Tomadito, tomadito con la mano Oye, y con este ritmo, con este ritmo de gaitas Alegrando y conquistando a todos los corazones Rima, rima de gaitas Deja lo que suene, deja lo que suene Que llore, que llore Y con este ritmo, nos vamos amigos Muchísimas gracias de corazón a corazón Somos sentimiento colombiano ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!